Vamos a liberar a Talking María, vamos a intentar conseguirlo Y ahora mirad lo alto que estamos ya Y esto está lleno de cuadros, vamos a obtener información de la anciana ¿Qué es eso? No quiero que este sea el final de Talking María ¡Hemos matado a la anciana! Buenas, soy Blago y bienvenidos de nuevo a mi canal Qué ganas tenía de que llegara este día Va a llegar el momento en el que vamos a ir al final del juego de Talking María ¿Será este el fin de Talking María? Vamos a intentar liberarla para siempre Y que sea por fin el momento que todos estábamos esperando El momento en el que Talking María es libre Y a partir de ahí empezarán a suceder cosas nuevas ¿Es este el fin de Talking María? Desde luego que si estás viendo este vídeo Es porque he llegado al final de la habitación de la anciana Y como esto es lo que estábamos esperando todos Te pido por favor que le des a me gusta ya Para bloquear y así asegurar que llegaremos al final Así que chicos, vamos allá Pero antes quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme Para dormir tranquilo esta noche Y escribiendo yo son las malditas reglas del canal Y aparte si es por aquí mi Instagram Y abajo todas mis redes sociales El creador del juego me ha mandado la versión más reciente Y ya se puede acceder al final Estaba bloqueada la aplicación por algún motivo Pero ahora está todo solucionado Y chicos, vamos a ver qué sucede He practicado mucho, así que chicos ¡Vamos allá! Madre mía, cada día me sorprende más la de basura que tenemos aquí instalada Pero he de decir que el vídeo de ayer de Talking Pocoyo Yo cuidando de mi Pou ha sido el que más os ha gustado posiblemente de toda mi vida Solamente tenía este recibimiento cuando jugábamos a la aplicación de la caja Y cuando estuvimos liados con el tema del Skinwalker Pero creo que esto lo ha superado Y para el próximo vídeo os aviso ya Ya sé dónde está el Pou Y va a ser bastante desagradable el resultado, te lo aseguro Chicos, vamos a ir directamente con Creepy María Que ha cambiado el nombre de la aplicación un poquito Antes era Talking María, ahora es Creepy María Vemos que tiene aquí la opción de escapar Por fin tenemos la actualización en mi celular normal Porque la última vez jugamos en mi dispositivo móvil No podíamos hacer nada porque yo con el control táctil soy muy malo Ahora ya hemos logrado esto y vamos a intentar hacer un par de cosas Antes de ir directamente a lo de la anciana La anciana tiene una parte muy, muy, muy creepy Que mirad, no podemos mirar por la ventana, ¿vale? Pero entramos a tienda y tenemos que comprar esta poción Vale, la poción la compramos consiguiendo muchas monedas Voy a conseguir monedas, chicos, y ahora nos vemos Vale, chicos, ya tengo 3.000 monedas Y lo que he hecho, aparte del caos que estáis viendo Es abrir la habitación de Kevin Vamos a ver si en la habitación de Kevin hay algo diferente Vemos que está mejorada en generar la aplicación, ¿eh? Vemos más cosas Me sigo preguntando qué ha pasado con el ratón que aparecía y se comía Kevin Ya no existe, ¿eh? ¿Ves? Nos metemos a tienda y solamente tiene la comida normal Bueno, subimos Mirad la cara que se le ha quedado a Kevin, ¿eh? Y ahora si tomamos la poción, se la vamos a dar a Tarquimaría Vamos a acceder a la ventana ¡Uff! ¡Qué terrorífico sonido, eh! Y ahora vamos a pulsar sobre ventana Y ahí lo veis, la anciana Y ahora vemos que cuando se apaga la luz La pantalla se ilumina más Este sitio, ¿vale, chicos? Esto que estáis viendo de la anciana ahora mismo Lo que nos comprende es que por ahí se escapa Esto es una habitación completamente loca Ya lo habéis visto anteriormente en el vídeo Y aquí, si le damos a escapar, vamos a ver esa habitación en primera persona Controlando a Tarquimaría Un completo récord Y una completa locura que vamos a investigar ya Le pulso a la de tres, chicos Y vamos a ir directamente Se escucha la tele, ¿verdad? ¡Qué raro! Chicos, vamos a escapar ya Porque me está dando mal rollo la anciana Vamos a liberar a Tarquimaría Vamos a intentar conseguirlo Le damos a escapar Y aparecemos aquí Jamás lo habíamos visto todo tan claramente Y vamos a intentar acceder arriba de todo Para acceder rápidamente tenemos que ir por este punto Que tenemos que intentar conseguirlo así Y a través del bote de pepinillos se llega antes al primer paso Una vez llegamos aquí tenemos que hacer todo esto Lo estás viendo Ahora con el control del teclado me resulta mucho más fácil, ¿vale? Es que esto era lo que me pasaba antes Que yo no podía tener aquí el control total de esto Fijaos que ahora sí lo tengo Y voy completamente burlado Esta parte un poco extraña Porque va a ir un poco desviada, ¿vale? Pero desde luego va a ser necesaria Lo que quiero decir es que todas estas secciones Son muy complicadas de hacer Y yo tengo ya demasiada práctica He estado horas y horas intentando resolver esto Mirad qué pedazo de salto, ¿vale? Y me he pegado la leche de mi vida O sea que voy a volver a llegar ahí Vale, chicos, quiero decir que lo vais a ver todo sin fallos Es decir, vais a ver directamente la ruta Cuando me caiga Simplemente voy a hacer así Y después de mil intentos ya estoy en el mismo sitio Ya os digo que cuesta mucho Pero aquí hemos venido a ver el final de Talking María Y es lo que vamos a hacer hoy Poco a poco vamos subiendo También vemos que la precisión de estos objetos Es mayor que cuando... Ufff Estábamos en el dispositivo móvil Ufff Vemos todo más claro Y es ciertamente más fácil Pero no me enrollo, chicos Simplemente vamos a intentar trazar la ruta Al final de la casa Aquí vamos a intentar ir por aquí ¡No! ¡No! Vale, hemos vuelto Y creo que aquí se hace así ¡Y saltamos! Vamos por las barras Y ahora subimos a esta otra barra Y creo que este es el mayor punto Que hemos alcanzado hasta el momento ¡Uff! Vale, ¿esto es una escalera? ¿O nos caemos? ¡Nos caemos! ¡No! Vale, efectivamente para subir por aquí Tenemos que ir por esta rampa La cual fijaos Que extraña está ¿Vale? Uff Vale, nos hemos caído por aquí Lo cual les voy a enseñar Porque podemos ir subiendo poco a poco Y estamos encima de un retrete Aunque no lo parezca El truco es no ponerse nervioso Yo ya me... Yo ya la he palmado 200 veces aquí Y ahora mirad lo alto que estamos ya Estamos ahora en una habitación La cual es misteriosa Una habitación misteriosa No tengo ni idea de dónde estamos Una locura Y ahora cojines flotando Es definitivamente la vez que más lejos hemos llegado Chicos Hay un plato subiendo hacia el cielo Y esto está lleno de cuadros Vamos a obtener información de la anciana Está todo lleno de cuadros Incluso vamos a ver tal vez qué año sea ¡Uff! Casi caigo, chicos El desarrollador Manolito D Va a tenido un poco de consideración Y ahora subimos al plato ¡No! ¡No! Casi la palmo, chicos ¿Vale? Vamos a ver qué pasa ahora ¿Vale? Y estamos en lo más alto que hemos llegado hasta el momento Vemos ahí a la anciana Vale La anciana Es esa señora Fijaos que se repiten todos los cuadros Este es el camino para liberar a Talkin María Recordad eso Estamos consiguiendo Que Talkin María Obtenga su libertad De estar presa durante mucho tiempo No No me digas que me está craseando Se ha caído y todo Me ha craseado, chicos Llevaba una hora para conseguir llegar a ese punto Pero no nos vamos a rendir No quedará más remedio que volverlo a hacer todo Ya estoy otra vez por aquí Este salto es el más arriesgado de momento El del libro es una locura Lo difícil que es Cada vez son más complicados los saltos Y me está costando mucho Lo vamos a conseguir Os lo aseguro Os invito a todos a probarlo A ver si sois capaces de llegar a este punto Y si sois capaces Para que veáis Lo difícil que es Mirad Ese dron Es la única forma de llegar arriba Vale, pues esperaremos aquí al dron Estaba empanado Y ha aparecido un dron ahí Vale, aquí está Y Ya estamos encima del dron El dron nos va a llevar ¿A dónde nos lleva el dron? Uuuu Qué misterioso Vale, ¿dónde tengo que ir? Ahí Vale Desde luego Nunca había estado tan arriba ¿Vale? Vamos cada vez más cerca del final Talkin María está cada vez más cerca De su objetivo de ser libre Y de escapar De esa prisión A la que la anciana Le tenía sometida No voy a bajar Porque si bajo Estoy seguro De que no vamos a poder volver a subir nunca Unas calabazas de Halloween Esto se está poniendo Muy tenso He aterrizado Por la gracia del Señor Jesús De Cristo Rey He aterrizado Por la gracia de Cristo Rey Estamos ya casi más cerca del final Vamos a lograr El final Del juego Más exitoso De todo mi canal ¿Dónde estoy? No Chicos Mira toda esta caída Bueno Por lo menos No hemos caído abajo del todo Esta parte está llena de cuchillos Está completamente llena de cuchillos Chicos Muy peligroso No puede ser Me he salvado Porque literalmente El desarrollador ha querido Me he salvado De repetir todo el camino Vale chicos Este salto es demasiado peligroso Lo estoy haciendo varias veces Y este salto De la Este salto era demasiado peligroso No puede ser He caído justo en el final Chicos Ha llegado el momento Vamos a hacerlo De una vez Por todas Vale Un salto más Creo que esto es el final Vamos a subirnos a este dron ¿A dónde nos llevará? Talquimaría está acabando aquí el ciclo Eterno En el que estaba encerrada Fijaos ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Hay que subir encima Vale Nos está llevando él Y ese es el sitio En el que vamos a escapar Con Talquimaría ¿Vamos a escapar? ¿Qué pasará cuando huyamos? Vale Ya estamos aquí Cuidado que esto Chicos Hemos subido Se acabó ¿Hemos terminado? ¿Talquimaría es libre? ¿Esto es el final del juego? ¿Qué va a pasar ahora con ella? No quiero que se acabe No quiero que este sea El final de Talquimaría Quiero que sea libre Pero no lo vamos a volver a ver nunca No me lo puedo creer Así termina La historia de Talquimaría Y vuelve a estar atrapada Era muy bonito Parecía muy bonito, ¿no? ¿Qué diferencia hay ahora? Un momento En la ventana Creo que ya no está la anciana ¡Hemos matado a la anciana! Chicos, ya no está Ahora Talquimaría ya no es presa de nadie Kevin, ¿qué pasa? Kevin sigue ahí a su bola Hemos acabado con la anciana Oh Qué bonito, chicos Ahora No hay nadie que esté Teniendo preso a Talquimaría Desde luego, chicos Es una muy bonita forma De terminar este vídeo Así que, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo en el que hemos liberado A Talquimaría Y hemos acabado con la señora mala Para siempre Y de verdad Espero que te haya gustado muchísimo Porque yo me he esforzado muchísimo Intentando repetir esto mil veces Y de verdad Si quieres Probarlo tú mismo Dejo el enlace abajo En la descripción Para descarguar el juego Y desde luego, chicos Es una joya Muy difícil, eso sí Pero vale la pena Por liberar a Talquimaría Chicos, esto ha sido todo Espero que te haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Subtitulado por Jnkoil